Hasta las instalaciones de la empresa de administración de propiedades Invitation Homes Carolina, llegó este miércoles 25 de enero un grupo de más de 120 personas conformada por inquilinos y activistas para protestar por el aumento de los precios de los alquileres de las viviendas del Charlo. Exigen a propietarios corporativos soluciones en el aumento del alquiler, la falta de mantenimiento en algunas edificaciones y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias latinas. Estamos aquí porque somos inquilinos, somos personas de la comunidad, organizaciones de todo el país que estamos pasando por lo mismo, por estos corporativos, estos propietarios corporativos que suben la renta, nos desplazan, nos gentrifican, abusan de nosotros porque no piensan que no tenemos voz, pero si tenemos voz y unidos podemos pelear por nuestros derechos y no es justo que nos suban la renta, todo lo que quieren subir sin ninguna capa, por eso estamos aquí porque necesitamos soluciones y les hablamos y les hablamos y no hay nada, no escuchamos de ellos. No estamos siendo escuchados por las leyes fundamentales, nos están pisoteando a nosotros los inquilinos. Estamos viendo que mucha de nuestra comunidad está enfrentando la falta de arreglos en sus casas y muchos de los propietarios no están haciendo los arreglos de una manera adecuada. Le ponen una pacha o no lo arreglan o le desalogan a la persona por quejarse, a la misma vez se están elevando las rentas. Estamos cansados de que el gobierno no hace nada y los sueños de grandes complejos de apartamentos y de casas no hacen absolutamente nada. A los más afectados son los afroamericanos e hispanos, son la gente vulnerable, que pagan muchísimo de renta, pagan más de lo que tienen ganando. Un salario mínimo 7.25 la hora es ridículo. A un apartamento, una casa de 2.500, 3.000 dólares, ¿cómo lo hacen? Viven como sardinas. Aparte de eso, tienen mall, están enlamados esos apartamentos, el aire acondicionado no les sirve, el giro no les sirve, leaks de agua cayéndose en los techos, el ceiling. El gobierno, necesitamos que el gobierno de Biden también se incluya en esto, no siga pasando más tonterías, que se enfoque en la gente vulnerable que más necesita. En Houston estamos haciendo este tipo también de eventos porque estamos en contra de todo eso. Estos landlords no es nada más aquí en North Carolina, también es en Texas, en Arizona, en muchos estados.